El 11 de marzo del año 2011 se estrena en los cines la película Batalla Los Ángeles, la que sorprende con su trama, ya que habla directamente de una batalla militar de gran magnitud contra seres extraterrestres, debido a que estos no llegaron en Sol de Paz, sino más bien dispuestos a quedarse con nuestra tierra, o más bien la tierra. Esta película nos muestra cuál sería supuestamente la reacción militar ante un fenómeno aéreo desconocido. Ahora quitemos la palabra supuestamente. Sí, porque una noche de un 24 para un 25 de febrero de 1942 en Los Ángeles, California, sería testigo de cómo actuarían las fuerzas militares ante un evento aéreo desconocido. Mi nombre es José Luis y junto a José Eugenio Ford y Marcelo Moya, te invitamos para este día jueves 21 horas por Ufolix.